Aquí está a Bella alegándome porque no lo saqué a él, pero si solo fui a la esquina papi, ¿me perdona? Está bien, solo... No, 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 chao, me voy, si me voy solo porque tú no quieres. Amigos del Gato Mochilero, hoy miércoles 11, si no estoy mal, de agosto Estamos caminando aquí, no está bella aquí porque este video va muy especialmente para un mensaje que me pusieron ayer Cuando mostré a mis perritos que estaban dentro del cuarto cuando estaba lloviendo que los entré Alguien me escribió, me dijo que los perros se ven muy asustados, que se ven flacos, que yo no sé qué Y bueno, que se ven tristes, déjeme decirle que cualquiera está triste cuando empieza a llover Y más con ese frío que está haciendo últimamente, pero era precisamente ayer cuando ellos entraron, acaban de jugar cuando empezó a llover y nos mojamos Ahora quiero mostrarles la tristeza de mis perritos Vamos para la casa, vamos Vamos Ay, yo soy una perra triste Vamos, negro Oye, vamos Vamos, papi Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!